La manzana de mi gorda es buena para comer, para comer La manzana de mi gorda es buena para jugar, para jugar La manzana de mi gorda es buena para bailar, para bailar Eso es, Hendrik Oviedo acá en Todos Somos Artistas Así que aplausos para ti, yo sola Ok, vamos a continuar con tu trayectoria Hendrik Qué bien que hayas arrancado este negro con ese tema Quiero que nos comentes si tienes temas propios Tienes discografía, qué premios te has ganado en toda tu trayectoria A ver, cuéntanos Bueno, como te estaba comentando hace dos bloques Que después de la agrupación Vi yo Caracas Boy Ok Decidí hacer un compás de espera Y lanzarme como solista con mi agrupación Que se llama Hendrik Oviedo y su maquinaria musical Que tampoco te había comentado de que también estuve en varias agrupaciones gaiteras Ah, sí, también Sí, porque bueno, en la vida tengo la suerte de ser familiar De uno de los grandes de la gaita llamado Ricardo Cepeda Este, y con el cual, bueno, tengo muchas anécdotas Muchas cosas que hemos compartido en familia Y por supuesto al cual le mando y le envío un saludo grande Mi primo hermano, saludos y abrazos para usted Y te estaba diciendo que hice Hendrik Oviedo y su maquinaria musical Esta orquesta la comenzamos en Maracay, Bostado, Zulia Donde durante un tiempo estuve ligando Porque soy ingeniero y tenía mi trabajo en la empresa petrolera Aparte de eso, bueno, mezclaba las dos cosas Y salía a hacer mi show donde participaban mis hijos Una agrupación que si se quiere fue tomando fuerza Cada vez más fuerza Decido grabar el primer tema llamado En la misma dirección Del compositor Marguín Gutiérrez Ese tema se escuchó muchísimo Le hicimos videoclips También le logramos hacer Varias presentaciones especiales En varios premios Entre ellos el Mara de Oro Gaviota de Oro También está el Festival Silvista Internacional Y todos esos premios, bueno, se fueron acumulando A medida de que fuimos llevando Lo que fue el tema promocional en la misma dirección Hendrik Oviedo fue una de las primeras personas Que en el género tropical bailable Llámese huaracha Logró hacer un videoclip oficial De ese tema Por cierto, tenía como alrededor de 20, 30 kilos más que ahorita Y si logramos hacer ese tema Lo grabamos en Maracaibo Siempre de la mano del maestro Marguín Gutiérrez Actualmente Puedo decirle que he logrado grabar Alrededor de 300, 400 temas Muchos temas tengo grabados Con la voz de Hendrik Oviedo Usted lo puede conseguir A través de todas las plataformas digitales En Spotify Lo puede conseguir a través de Maracaibo Record Guaracheros Latino Que son unos sellos En los cuales me representan internacionalmente Ok, sí Y por YouTube también Puedes conseguir mucho video Muchos temas Hendrik Oviedo En YouTube o Instagram En Facebook Sí, arroba Hendrik Oviedo En Instagram Ok Y a través del Facebook Hendrik Oviedo Ok Allí van a ver ustedes Este caramelo tropical en la foto Y saben que ya es la página oficial De Hendrik Oviedo Aparte de eso Bueno Hace aproximadamente un año Le dije a Marguín Gutiérrez Que por favor necesitaba Un tema nuevo Para refrescar la plantilla Porque ya necesitábamos Comenzar a sonar Tengo que decir que Este De allí salió El tema ¿Dónde te encuentres? ¿Dónde te encuentres? Sí El tema donde te encuentres Es la letra de Marguín Gutiérrez Con eso hay una anécdota Que yo más adelante Cuando corresponda Te lo voy a comentar De cómo En verdad Salió todo ese proyecto Porque fue algo Fortuito No de la inspiración de Marguín Marguín hizo el tema Y él grabó todo Pero yo estaba en la ciudad de Maturín Ok Y eso te lo cuento Cuando toque venir Hablar del tema ¿Dónde te encuentres? Te voy a contar Toda esa anécdota Que fue muy bonita Y en verdad Me ha dado mucha satisfacción Puedo decir que hoy Está sonando Nacional Internacionalmente Está sonando En España Está sonando En México Está sonando En Estados Unidos En Colombia Y en Chile En Santiago de Chile Esta canción Es correspondiente A la tercera discografía ¿No? La tercera producción Y la primera y la segunda ¿Qué temas Tenías O tienes temas propios? Bueno Te hablé de la primera En la misma dirección Ok La segunda producción Fue una recopilación De todos los temas Que Henry Oviedo Cantaba Con las diferentes agrupaciones A las cuales Ha pertenecido Y la tercera Producción Es Donde te encuentres Allí también hay Otros temas hermosos Que no Estamos primero Salimos con Donde te encuentres Para poder entonces Poder brindarle al público Lo demás que tenemos Guardado por allí También Hay otros temas Que Me falta todavía Ponerle la voz Ok Y estamos Haciendo eso Porque primero Tenemos que salir Del videoclip Del tema Tenemos que salir De lo que es La Terminar De De Engranar En toda Venezuela El tema Acá en Venezuela Gracias a Dios Que ha estado Escuchando muy bien El tema Ha salido A la luz Y ha gustado Ha llegado al público Y prueba de ello Son Las infinidades De mensajes Por allí Vienen una sorpresa Con Alejandro Rondón Con el cual Convertí Anoche Alejandro Rondón Es un cantante De música Es el hermano De Ignacio De Ignacio Rondón Viene una sorpresa Con él Y hay otras cositas También Que voy a reservarme Por razones Obvias Ok Hendrik A ver Vámonos a otra Pausa comercial Y quiero que también Nos deleites Con otro tema Bueno Si yo sé muy bien Que llegaste a mí Para atormentarme No quiero tu caricia Menos tus palabras No quiero ni hablarte Si me ha dolido mucho Todo lo que has hecho Y te parás conmigo Solo por decirme Que tienes ganas De vivir Y cuando nos conocimos Yo miraba a las estrellas Al ver cual de ella Ajá Esto es Hendrik Y Diego En Todos Somos Artistas ¡Suscríbete!